Y así suena el muy pilacho y el ruido costeño El Espíritu de Dios se la llevó a Argentina, la mujer más parrandera El Espíritu de Dios se la llevó a Argentina, la mujer más parrandera De Santa María Colotepe salió, para el cielo se llevó su gustadera De Santa María Colotepe salió, para el cielo se llevó su gustadera Ernestina Ruiz se entonaba con tequila, Ernestina Ruiz le entraba a la cantina Ernestina Ruiz siempre decía en pena, Ernestina Ruiz al cabo mundo ahí te queda Ernestina Ruiz Una hembra que su vida le valió, pero con respeto se salía al gozo A ella mucho la parranda le gustó, pero nunca traicionó a su gran esposo Ernestina Ruiz se entonaba con tequila, Ernestina Ruiz le entraba a la cantina, Ernestina Ruiz Ernestina Ruiz siempre decía en pena, Ernestina Ruiz al cabo mundo ahí te queda Ernestina Ruiz le entraba a la cantina, 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 Música Música